¡Ah! ¡Ya te fregaste, fortachón! Yo ya sabía que este tipo era un sinvergüenza. Y aunque me cueste decirlo, Pepito, muchas gracias por el dato. Y mira con quién. Tony Beteta, hoy me has devuelto a mi mujercita. Por lo visto, este va a ser el almuerzo más divertido de mi vida. Ahora solo tengo que hacer que Sanela se entere que Tony está con otra chica. Pero si no llamo y le digo eso, no me va a creer. Ya sé lo que voy a decir. No voy a mirar la pantalla de teléfono porque ya sé quién me está llamando. ¿Aló, Tony? Siento desilusionarte, Isabela. Ah, eras tú, Miguel Ignacio. Estaba esperando la llamada de Tony. ¿Qué quieres? Isabela, no puedo seguir cerrando los ojos ante lo evidente. Tú estás enamorada de Tony. Y tienes todo el derecho de rehacer tu vida. Mira, Miguel Ignacio, ¿se has llamado para hacerme una escenita de celos vía telefónica? ¿A beg your pardon? Voy a firmar los papeles del divorcio. ¿Estás bien? ¡Claro que estoy bien! Y ya era hora que aceptes firmar el divorcio. Bien, pues entonces no perdamos más tiempo. ¿Qué te parece si almorzamos en media hora? ¿Conoces el restaurante del Chef Garapillo? Isabela, ¿por qué te demoras tanto? Hola, Miguel Ignacio. Hola, Isabela. Justo te iba a llamar, pero se me acabó la batería. ¿Y por qué estás con esa cara? No me digas que te has arrepentido de firmar los papeles de divorcio. Isabela, voy a firmar esos benditos papeles, pero no acá. Yo no me muevo de acá hasta que no deposites tu firma en este horrible papel. Isabela, voy a firmar, pero no en este restaurante. No he venido acá por gusto. Isabela, no. Isabela, no nos podemos quedar acá. ¿Y se puede saber por qué? ¡Oh, my! Bueno, ya sabes por qué no nos podemos quedar. Ahora entiendes por qué te decía que no fuéramos. Pero, ¿qué hace con esa chica? Yo pensé que ustedes dos... Yo también. Adiós, Tony Beteta. ¿Quieres algún postre, ojitos lindos? Ay, bombón, me encanta cuando me dices ojitos lindos. Pensé que la de los ojitos lindos era yo. Isabela, ¿qué haces acá? Yo soy la otra, ojitos lindos. Olivia, ¿me disculpas? Un minuto. Voy a hablar con la dama en privado, por supuesto. Yo no me muevo de acá hasta que me expliques qué haces con Olivia. Claro que te voy a explicar, pero... En otro lugar. No entiendo, ¿de dónde se conocen? Hasta hace cinco minutos teníamos una relación. ¿Qué cosa? Obviamente aquí hay un malentendido, chicas. No es lo que parece, ¿sí? ¿Entonces qué es? Es... ¿Me creerías si le digo que tengo un problema de doble personalidad? Sí, u... ¿Cómo puedes ser tan cretino? Eres peor que Miguel Ignacio. Qué falta de glamour, Isabela. Baja la voz. Ay, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿No quieres que todo el mundo se entere que eres un pobre sinvergüenza? Tony, no me vuelvas a llamar jamás. ¡Eh! ¡Qué carácter! Ojitos lindos. Ojitos lindos. Olivia no significa nada para mí. ¿Por qué no te callas la boca? Isabela, yo te llevo a tu casa. Eres un cara dura. No es cierto, soy un cara dura. Mozo, la cuenta.